¿Qué pasa chavales? Ya estoy aquí de nuevo y estamos colocando el micro para que se me escuche bien ¿Qué pasa chavales? Ya estoy aquí de nuevo Vamos a darle con un macito que muchos ya conoceréis, la verdad es que me gusta muchísimo, es de mis favoritos ahora mismo Y bueno, vamos a darle caña a ver qué tal se nos da Por cierto chavales, dejadme en los comentarios qué tal os han ido en las guerras de clanes Nosotros ya hemos acabado, la verdad bastante rápido Y se me hace como muy sencillo, la verdad, de momento Así que bueno, esperemos a ver a medida que vayamos subiendo Y que por cierto chavales, voy a crear, no sé si estoy valorando la posibilidad de crear varios clanes para estar junto a todos vosotros Porque este clan es de suscriptores básicamente y un par de amigos que tengo, pero no sé A mí me mola mucho hablar con vosotros porque sois la hostia y estoy, antes de hecho me uní hace poco Y bueno, no sé, a mí me gusta mucho la idea de tener clanes con vosotros Así hablo con vosotros, juego con vosotros, os veo manquear Así que bueno chavales, vamos a ir dándole caña Y a ver qué tal se nos da, ¿vale? Vale, 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 vale Ok Por cierto, he cambiado un poco la iluminación, ahora creo que está más potente El overlay también está más bueno Aparte voy a comprar una estantería La voy a poner ahí por detrás, ¿vale? Para el setup Voy a colocar ahí mis figurillas porque las tengo aquí en el escritorio Por ejemplo, tengo esta de Z porque está buena Tengo esta de Z también A ver, a ver, que esta es enorme Ahí está Tengo esta de Z también No sé, tengo muchísimas figuras Y claro, si no las Las pongo aquí Y no las pongo en una estantería Pues no mola, ¿no? Ay, Dios mío, el volaquín Ay, Dios mío, el volaquín Ay, Dios mío, el volaquín Que se ha marcado este men Ay, Dios mío, ¿eh? Madre mía, el volaquín, tú Vale, ya esto está defendido Madre mía Qué defensa No, men, el volaquín ha sido curioso, ¿eh? Curioso el volaquín que se ha marcado mi bro Así que, bueno Vale Iba a atacar, pero digo, no Porque como me tire meca estoy ripeado Así que vamos un poquito lentillos, chavales Vamos a ir con calma Porque este mazo consiste en ciclar rápido, sí Pero con calma, ¿no? Ahora, por ejemplo, ves Pues tiramos un terremotillo Una mosqueterilla ahora cuando vengan los bárbaros Y estemos a full Así, ¿no? Más o menos Vale Tiene el mazo de ciclo rápido este de puercos Tiene esqueletos y el espíritu curandero También tiene... En esto En la mosquetera Bola de fuego Dragones Vale Creo que se puede defender bien O sea Voy a tirar esto aquí Voy a tirar tronco Y mosquetera Vale Perfecto Defensa Seguramente me tiré choza, ¿eh? Pero bueno Voy a tirar esto Y el terremoto Uh, pues nada Pues eso es torre Básicamente la verdad es que nuestro rival no está jugando mucho Con la cabeza, ¿eh? No, men Que easy, ¿no? A ver, la verdad es que tenemos un poco el matcha Pero ha jugado muy mal Ha jugado muy mal, ¿eh? Nuestro amigo Muy mal Vale, pues bueno Pues esto es GG, chavales Esto es GG easy Pues nada Así se ganan las partidas, chavales Tres coronitas Rapidito Y para casa, bro Para casa Un poquito de bien con clase Que por cierto, chavales Es que me encanta Limud, ¿eh? Me encanta el nuevo emoji que han regalado Vamos a por la siguiente Bueno, yo creo que ahora incluso la iluminación está mejor, ¿no? Así más Así un poquito, mira, mira Ahí Ahí, mira Buen ardo Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ahora sí, chavales Ahora sí, hombre Que tenía un foco ahí dándome la cara Bueno, así a lo mejor un poquillo Ahí Una mejilla Sí Está buen ardo Vale, pues otra choza, chavales Otra choza No, de hecho Vale Así Que me veis menos la cara Que soy muy feo No, hombre Ahí está, vale Pues vamos a tirar unos esqueletillos por aquí Caballelito Ok Chavales Voy a tirar un tronco aquí Para ciclar más o menos ahí Vale Voy a tirar mosquetera, ¿eh? Sí, sí Matamos a esos dragones Se cura un golpe de mosquetera, ¿eh? Es que cura demasiado, ¿eh? En mi opinión El espíritu La verdad Creo que es el mismo mazo ¿Eh, chavales? Estamos jugando contra vez Contra el mismo A ver, para mí El matchup es mío Así que esperemos no perder Porque si no Vale Vamos a hacer así, ¿eh? Para que se asuste Para que se asuste Uy Vaya perdida, ¿eh? Vale Tiramos un mosquetera aquí No sé si tendrá bola de fuego Digo yo que sí, pero Voy a atacar ahora, ¿eh? No sé si tendrá la choza Ahí está, ¿no? No creo que la tire Ahí está Bueno Un poco tarde Me esperaba otra cosa Me esperaba otra cosa Mala mía, mala mía No pasa nada Pasa nada Un volacking Lo tiene cualquiera, chavales Vale Si tira choza Voy a seguir tirando terremotos O sea, no creo que sea tan tonto, ¿no? Pues sí Sí va a ser tonto Realmente no creo que le salga rentable Hacer eso, chavales Porque puedo defenderlo bastante fácil Vale 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 Es que es eso, chavales Yo sigo defendiendo tan tranquilo Que no me va a pasar nada Ya os lo digo que no me va a pasar Este tío no va a pasar de la torre Le hacemos así Un tronquillo Va a tirar otra choza, ¿verdad? ¡Ay, no ha dado un golpe! Ok, bro, ok, ok ¿Va a tirar otra choza o no? Vale, voy a dejar a eso Que golpeé, la verdad, no voy a tirar nada más Eso también lo voy a dejar Ahí está Y ahora voy a atacar Me va a tirar el choza, obviamente Pero bueno, tiramos el terremoto nosotros Junta a la bola de nieve ¡Uh! ¡Qué bolita, eh! En realidad soy buena Soy buena Ahora lo hacemos así Vale Yo voy a hacer así ya Perfecto Otro terremoto Bola de nieve Tronco Torre Esqueletos Y terremoto Y terremoto Un poquito de bien Con clase, chavales Como siempre Ahí está Zasca Y zasca Bien, chavales Bien reventado Ya estáis así Fácil Sencillo Y para toda la familia, chavales Easy Vale Pues vamos, vamos, vamos Vamos a seguir, chavales Vamos bien, vamos bien Hay que conseguir el top Rapidillo Vamos a ir dándole Cañita Vamos a probar ahora Un poquito así Ahí está Vale Vale, pues vamos a darle ahora Unos esqueletos Por detrás, chavales Yo creo que es lo más rentable Vale Voy a empezar con caballero Porque como tenemos un mazo de ciclo rápido No importa mucho eso de esperar hasta el final Así que tiramos un caballerillo Ya tenemos ventaja de elixir Por ejemplo Tenemos dos o tres gotillas de elixir De ventaja Porque ha tardado en tirar cartas Pero bueno Eso va a limpiar nuestro caballero Va a tirar el MK O pandilla, iba a decir Pero bueno, ahí está el MK Ahí está Perfecto No sé si me tirará Zap Vale Me va a tirar el Dragon Infernal Ahora sí Pero bueno Eso va a dar dos golpes Y aparte Mira los esqueletillos Los esqueletos Hermano Que se te olvidan Vale A ver El matchup Creo que es mío What? ¿Qué? Ese mazo No es así Hermano Pero que me está jugando este men Con caballero y barril Eso es MKBit Bro Que me está jugando Hermano Vaya cambio raro Hace la gente De verdad Vale Voy a atacar ahora Voy a tirar esto aquí Y lo otro ahí Epa Vamos Vale Que el caballero llegue Vale Ha tenido que defenderlo Ok Ha tirado bola de nieve ya Así que me da igual Esto Perfecto Vamos a gastar esto Si tira a Dragon Infernal Le tiro la bola de nieve Bueno Esto lo voy a tirar igual Ahí está Ahí está Vale Me esperó una pandilla Pero bueno Ha sido buena defensa Igualmente Ok Vamos a tirar La verdad es que Tenemos bastantes recursos Vamos a tirar El terremoto Tiramos esto Y GG Chavales Si es que estamos Hoy Estamos hoy On fire On fire O sea Nadie nos para hoy Nadie O sea Estamos reventando Así que Perfecto Perfecto Podemos seguir así Podemos seguir así Vamos a por ello Si estás viendo este vídeo Chaval Y te está gustando Deja un like Suscríbete Y así me apoyas a mí Y ya que estás Pues si compras Ofertillas O El pase batalla Gemillas Si usas el código Shocking Como bien lo pone ahí Chavales Yo lo agradezco De corazón ¿Vale? Así que vamos a por la siguiente Vale Seguimos chavales Vamos a darle a por la otra partida A ver que tal se nos da ¿No? Chavales Yo creo que bien De momento estamos jugando Guay Así que A ver que tal Chavales Recuerden dejar un like Chavales Si os está gustando Porque así Me apoyáis a mí A salir recomendados ¿Sabes? Contra más likes Mejor Y aparte Es gratis O sea ¿A quién no le gustan las cosas gratis? Por favor Porque os voy a Aparte Hablando de cosas gratis Os voy a regalar Bastantes cosillas Tío Ya Voy a soltar la cartera Voy a regalaros de todo Así que Prepárense Chavales Que se vienen Regalos top Ok Vale Voy a tirar un Howl Rider Cuando acabe Ahí está Príncipe oscuro Barbarrel Cementerio Bueno A dar un golpe al menos Digo yo que será cementerio O golem Pero es que con Con veneno No lo sé yo Esqueletillos Pues sí Es golem Chavales Lo bueno Que ha gastado el tornado Y el veneno Así que no me puede defender bien Ahora Las mosqueteras Vale Voy a tirar hasta aquí Básicamente por el príncipe No Se queda uno vivo Ven Bueno No iba a hacer el mismo daño Así que Estaba mirando A ver si podía Darle con el tronco Pero nada Prefiero tirar el caballero Ya sea seguro Lo malo es que Como me tire el príncipe Eh Uh Me hago eléctrico Debo decir Como me tire el príncipe oscuro O la bruja nocturna Estoy un poco Vale ¿Eso da un golpe? Ush Por poquito Me Vale Vale Pues ahora sí Que estamos Un poco Fastidiados Eh Chavales Voy a tirar la mosqueter Aquí No me Es imposible Chavales Este tipo de mazos Es que literal No puedo No puedo O sea No puedo No puedo Chavales No se puede Pero no me va a hacer Tres coronas Porque lo digo yo Es que aparte Me va a tirar el dragón eléctrico Y el tornado Y es que no No se puede O sea Bueno pues mira Ni eso Pues nada Se ha intentado No pasa nada No pasa nada No todo se gana Chavales Hemos ganado Todas Excepto esta No está mal No está mal No No está mal Vale Vamos a darle otra Esto hay que acabarlo Con victoria Como pierda Me voy a tiltear Vale Estamos en contra De pipa Así que A ver que tal Se nos da La verdad Me gustan las pipas Así que vamos a comer Un poco de pipa A ver Machala Royal Bullshit No Vaya Macha 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 Bro El chispis Tío Me da mucho Sida Pero 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 What Hermano Ahora Ahora lo entiendo Todo Vale Es el Y golem Se viene el bicho Se viene el y golem Chavales Va a estar complicado Defenderlo Y sobre todo Ahora que no tengo Mosquetera Verás tú Lo más Bueno Lo único positivo Es que tenemos Torre Bomber Y para el y golem Pues funciona Bien Lo bueno El caballero Aguanta una torta Del chispis Por poco Por poco Chavales Vamos a tirar esto Ay no Me Me esperaba La Skarmy La verdad Es que defender Un montapuercos Con un dragón eléctrico No sale rentable Uff Ahí está Vale Me va a tirar El dragón infernal O chispis Ok Ahora lo único positivo Es que eso se limpia fácil Le chispitas Ahora porque Está atacando por el otro lado Vale Tiene flechas No tiene Vale Complicado ahora Vale Buen credit Bien Tiremos aquí esto No La verdad es que le tenemos Machap Es que la torre bombardera Es mucho Chavales Contra League Golem Es una auténtica Barbaridad Es muy 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 buena Contra League Golem Así que Buen arado Chavales Aquí tenemos Todo victorias Excepto una Que yo no sé De qué me habláis Yo creo que he ganado todas Así que Aquí Hasta aquí el vídeo De hoy Chavales Este es el mazo La verdad es que Me gusta muchísimo Es muy divertido jugar Ciclas ahí Bastante rápido Así que Chavales Si os ha gustado Recuerden Suscribiros Dar un like Y nada Nos vemos en el siguiente Aquí lo tenéis en mazo Y lo tendréis también en people Por si lo queréis copiar Adiós Adiós